Ahora Acapulco en Guerrero, donde al menos 40 colonias se encuentran sin servicio de agua potable. Mi compañero Isaac Flores nos tiene más detalles al respecto de este problemón para cientos de familias. Isaac, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal Octavio? Buenos días, buenos días al auditorio. Efectivamente son decenas las colonias que en este momento no cuentan con el servicio de agua potable. Un problema que ya data de hace mucho tiempo y no se ha podido resolver, Octavio. Y las causas son diversas. En ocasiones la falta de agua se debe a problemas con el equipo. En otras ocasiones a la cuestión de la suspensión de la energía eléctrica. También a problemas como el que está ocurriendo en este momento, que es la turbiedad del río Papagayo. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando llueve de manera constante en las partes altas, el agua tiende a enturbiarse y los equipos de bombeo no pueden procesar de algún modo o captar esa agua. Si está sucia, si tiene residuos sólidos, si tiene lodo, pues es más complicado. Se dañan los equipos. Por tal motivo las autoridades deciden por unos días inhabilitar los equipos en los que baja el nivel de turbiedad. Y bueno, en este momento hay turbiedad en el río Papagayo, que es la principal fuente de captación de agua para la ciudad y puerto de Acapulco. Y bueno, esto está afectando a más de 40 colonias aquí en la parte baja, en la parte media y en la parte alta también del puerto. Y bueno, a este problema le sumamos las constantes fugas que registra una red hidrosanitaria que tiene ya más de 50 años. Octavio ya cumplió su vida útil. Y bueno, para resolver de fondo el problema del desabasto en la ciudad, se requieren un aproximado de 12 mil millones de pesos, una cantidad enorme de recursos, algo que no tiene el organismo operador del agua potable en el puerto en este momento. De hecho, en el 2018, Octavio, este organismo, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco, se declaró en quiebra técnica y financiera precisamente porque no tenían los equipos y pues tenían también un déficit económico que le impedía reparar o sustituir estos equipos. Se está esperando, se está buscando, por un lado, esperando el rescate financiero que pueda ser del Estado o del gobierno federal, que son, digamos, los niveles de gobierno que tienen la capacidad para hacer un rescate de ese nivel. Y por otro lado, también se están buscando los mecanismos para, de algún modo, con lo que se tiene, poder optimizar los recursos en el organismo operador y dar un servicio. Por lo pronto, se está distribuyendo el agua a través de pipas, que no es una solución de fondo, es un paliativo. Y también en algunas zonas donde hay agua, se está tandeando, pues para que la población pueda tener este vital líquido, que es uno de los grandes problemas, junto con la basura y la seguridad, aquí en el puerto de Acapulco, Octavio. Pues vaya problemón, ojalá la nueva administración estatal pueda tomar cartas en el asunto. Por supuesto, la federación, en este que no es un problema nuevo, para cientos de familias, insistimos, ahí en Acapulco, y donde, imagínese, vivir sin agua es una realidad para muchas de estas familias. Vaya compleja situación que estaremos platicando. Más adelante, Isaac Flores, ojalá venga respuestas pronto por parte de estos gobiernos estatales y federal. Gracias por la información y seguimos pendientes. Saludos, Octavio, seguimos pendientes. Muy buenos días.